Bueno, lamentablemente comenzamos nuestro programa con un panorama desalentador. Hoy todas las mujeres nos vestimos de negro para decirle basta a la violencia de género. El colectivo Ni Una Menos ha organizado una movilización a nivel nacional que ha tenido la adhesión de gremios, instituciones, organizaciones sociales y toda la comunidad en general contra los femicidios ocurridos recientemente. Ahora a las 19 horas en la plaza central de nuestra ciudad comienza la marcha Ni Una Menos con todas las mujeres vestidas de negro y nuestros compañeros Marcelo Escudero y Eduardo Aguirre se encuentran allí haciendo la cobertura periodística. Buenas tardes Marcelo, ¿me escuchás? Hola Vale, buenas tardes para todos. Un saludo. ¿Nos copian bien? Sí, sí, los escuchamos bien y queremos saber qué se está viviendo en esta manifestación hoy en la plaza central. Bueno, en esos momentos te cuento, ya hace aproximadamente 15 minutos que comenzó la marcha Ni Una Menos desde la plaza central de nuestra ciudad. La primera parada se hizo en tribunales, donde allí se sumaron los sindicatos. Después, la segunda parada fue frente a la sede de la policía de la provincia, sobre, en este caso, calle Belgrano. Ahora, estamos pasando frente a la municipalidad. Concretamente, en estos momentos, vamos por la esquina de lo que es Belgrano e Irigo. Se empieza a dar una vuelta y después finalizar justamente lo que es la zona 3 de la municipalidad por calle Irigo. Están aproximadamente 1.500 personas en las que están participando. Nosotros vamos a dialogar con familiares, en este caso, de algunas víctimas, como, por ejemplo, Rosana Mechler, cuya hermana fue asesinada en la zona, en la región, por un compañero, precisamente, de la policía. Hola, Rosana. Estamos en vivo para el canal de la universidad. ¿Básicamente, se puede decir, buenas tardes, qué motivo las lleva a reclamar, a continuar pidiendo justicia por su hermana? Sí, por supuesto. Estamos acompañando la marcha porque, como nosotros, ante el hecho que ocurrió con mi hermana, mi hermana agonizó 60 días y nunca hubo una marcha en apoyo hacia la violencia que había tenido, sino que el pueblo machista donde ella vivía, se hacían marchas en apoyo al comisario Pedraza, un pedófilo, y el intendente salió a decir que se estuviera todo tranquilo, que todo había sido un accidente, cuando hoy nunca nos pidió disculpas, porque nosotros somos familias de Olga Mechler, de que estuvo todo equivocado. Y eso, para él, fue un accidente porque ellos habían planeado, todos en el pueblo, decir que había sido un accidente, hicieron pruebas falsas, todo porque a ella la dejaron 40 minutos arriba del móvil, que se desangrara, y que muriera ahí. Entonces, ellos iban a hacer pasar todo el hecho como un accidente, cosa que después mi hermana, al poder contar lo ocurrido, y las pruebas que se vieron que eran falsas, dio 27 años de prisión a Varanovsky, que fue el autor del hecho, pese a que eso fue mandado y nunca hubo justicia verdadera, porque yo creo que fue solo un sicario Varanovsky, y que hay mucha gente que debe pagar por este hecho, que está libre. Hemos hablado con otros familiares de víctimas, insisten en que hay que hablar, hay que denunciar, hay que animarse. Por supuesto, pero también necesitamos que la sociedad y también las mujeres dejen de a un lado lo machista, porque mi hermana también vio, buscando ayuda, fuese a una femenina en la fuerza, que la única respuesta que obtuvo es que le debía arrestar, porque no había pedido la venia. Luego, ante la situación en la comisaría, luego de haberle disparado a mi hermana, este mismo comisario le decía a Varanovsky que por favor contara bien lo ocurrido, así lo podían ayudar. Gracias por su tiempo. No, de nada. La palabra de Rosana Meckler, Vanessa, hermana de Olga, una mujer policía que fue asesinada en un pueblo aquí de la región, en la localidad de Elena, hace poco más de dos años, y que en este caso, bueno, hay algunas cuestiones que nunca llegaron a dilucidarse en el plano de la justicia, como al menos los familiares anhelaban. Decíamos recién también en el diálogo con la señora que hemos hablado con otros familiares de víctimas, por supuesto eso lo vamos a compartir en nuestras ediciones de mañana. Ahora, como para completar el informe, les decimos a nuestros televidentes de que la lluvia ha impedido de alguna manera la participación, pero de ningún modo ha opacado lo que es este reclamo por justicia y para que de una u otra manera se tomen cartas en el asunto de una vez por todas. Hay una nutrida columna de manifestantes que está ocupando aproximadamente unos 150 metros, una cuadra y media como decimos habitualmente, y por supuesto la bandera negra con letras blancas que dice, ni una menos, es en este caso el estandarte que llevan familiares de las víctimas. Sí, Marcelo, realmente se me estremece la piel pensar y escuchar cada una de esas historias y se nota en el ambiente, un ambiente de lucha y con una gran convocatoria y eso está muy bueno porque a lo mejor de esa manera podamos salir a la calle, salir a bailar, vestirnos y sentirnos en libertad y en paz de saber que no vamos a ser culpables por eso, ¿no? Exactamente, exactamente, un tema que tiene que ver con un cambio cultural en muchos casos que abarca distintas esferas de la sociedad, los habitantes, quienes están a cargo de la justicia, las autoridades de distintos estamentos que en este caso conformamos justamente la sociedad. Insistimos, Vanessa, ha parado de llover ahora, por momentos se complicaba el tránsito aquí en las calles de Río Cuarto, la gente, la que está en los comercios, la que está de paso, la que de pronto hasta la sorprende, la marcha se suma con un aplauso muy sentido, muy sensible respecto de lo que es este reclamo. Marcelo, la última pregunta, ¿hay presencia de hombres también en la manifestación? Porque hoy se hablaba de si podían asistir, si debían quedarse y brindar apoyo de alguna otra manera, no, no, vale, hay presencia masculina, estamos hablando en una proporción, haciendo un cálculo rápido, 7 a 3, 6 a 4 más o menos, en cuanto a la cantidad de manifestantes por género. Hay muchos hombres, de hecho, cobró notoriedad esto cuando se sumaron las columnas sindicales en tribunales, sí, la marcha salió inicialmente con el colectivo Ni Una Menos desde Plaza Central, después en los tribunales locales se sumaron las banderas de los sindicatos, en su mayoría con presencia masculina. Bien, Marcelo, muchas gracias y seguramente mañana vamos a poder ver toda la cobertura que están haciendo en este momento. Gracias y te vemos en la edición de mañana. Perfecto, gracias a ustedes. Estamos en la esquina de EPEC para hacerla simple a 200 metros ya de la finalización de esta marcha. Chao. Muy bien, y ahora continuamos con las noticias de nuestro programa.